¿Sabías que un aumento excesivo de peso durante el embarazo puede traerte consecuencias graves como una diabetes gestacional y que en caso que tengas diabetes gestacional aumenta el riesgo de que finalmente deban hacer tu bebé por cesárea? ¿También sabías que en su vida adulta tu bebé puede tener más riesgo de tener sobrepeso o diabetes si tú durante el embarazo tuviste diabetes gestacional? ¿Tienes claro en qué momento del embarazo debes hacerte el examen para diagnosticarla y poder darle tratamiento oportuno? Bueno, pues precisamente en este video quiero aclararte esas dudas, así que quédate en el video de hoy y aprende muchísimo más sobre la diabetes gestacional. Hola, bienvenida a mi canal, soy Paola Pimiento, enfermera máster en enfermería obstétrica. Quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho y que no te pierdas ninguno de los videos que semanalmente estamos subiendo para ti. La diabetes gestacional es la elevación del azúcar en sangre que se da durante el embarazo. ¿Cómo se detecta entonces la diabetes gestacional? A través de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba se toma desde la semana 24 hasta la semana 28. Es una prueba en la que debes ir acompañada al laboratorio porque te van a dar en ayunas una carga controlada de glucosa, es decir, te van a dar un vaso de jugo que es muy dulce, que tiene una cantidad exacta de azúcar, 75 gramos, para saber cómo responde tu cuerpo a esa azúcar que te están dando de manera externa. Te van a tomar una serie de muestras de sangre en ayunas, a la hora que te tomaste la carga de glucosa y a las 2 horas, para saber cómo reacciona tu cuerpo a esa cantidad de azúcar que te están dando. Hay unos valores normales y es como una curva, también se le llama curva de glucosa, comúnmente se le llama así, y lo que se trata de medir es que en ayunas tu azúcar debe estar más bajita, a la hora debe estar alta y a las 2 horas ya debe volver a la normalidad. ¿Qué es lo complicado de esta diabetes gestacional? Porque es que es tan importante que todas las mujeres en embarazo se realicen esta prueba y que tú no dejes pasarlas. Si durante el embarazo mantienes los niveles de azúcar muy altos, tu bebé va a estar expuesto a mucha azúcar porque la placenta no puede filtrarla, así que va a llegar mucha azúcar a tu bebé. ¿Qué se va a almacenar en él? Pues mucha energía, los carbohidratos llegan en exceso, se almacena en grasa, es un bebé que va a recibir muchísima azúcar para crecer y son bebés que normalmente en el momento de nacer o del término pesan más de 4.500 gramos, son bebés muy grandotes que obviamente van a complicar tu parto, vas a necesitar seguramente una cesárea, además que a largo plazo se ha visto que cuando tu bebé ya sea un adulto va a tener más riesgo de tener sobrepeso, de tener obesidad o de sufrir problemas como diabetes tipo 2. Pero bueno, finalmente, ¿cómo la podemos evitar o qué puedo hacer para entonces, si ya me la diagnosticaron, no dejar que sea grave? Debes seguir todas las indicaciones que te dé la enfermera en el curso psicoprofiláctico, en la enfermera en el control prenatal, el médico que te esté tratando, porque debes seguir una dieta muy estricta de cero azúcar, cero carbohidratos, cero harinas, para hacer que los niveles de azúcar no estén tan altos, debes ser muy juiciosa en este tema. También debes llevar un ejercicio regular de tipo cardiovascular, caminar, nadar, hacer yoga prenatal, para que también el ejercicio te ayude a disminuir los niveles de azúcar en sangre. Debes controlar los niveles de azúcar regularmente a través de exámenes y estar atenta a los signos de alarma que se presentan para poder prevenir esta diabetes gestacional. Sigue todas las recomendaciones, recuerda hacerte el examen en las semanas que te he indicado, revisa en tu carpeta de controles prenatales, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir la información, darle me gusta a este video y dejar tus comentarios para saber cómo te pareció. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.